Hola amigos de youtube chicos queréis saber la mejor forma de descargar música sin virus nada de hares a tuve cátcer y basta los programas con virus bueno pues aquí está la forma empecemos Bueno el video lo haré yo porque el otro mal parido se está haciendo una paja a verlo primero todos los links y programas usados para el video los dejaré en la descripción del video bueno chicos lo primero que tienen que hacer es abrir su navegador yo en este caso uso trope ahora tienen que ir al primer link que es de merecidas cuando descargue le dan a descargar cuando inicia la descargar seleccionan la ruta y descargar Ahora les quedara un archivo así punto ex y lo ejecutan Ahora van donde lo descargaron y un archivo así punto ex y lo ejecutan Mientras carga un chiste ¿Que hace una rata con una metralleta? Ratedetetetetetetetetetetetetetetetetetatara que mal Bueno ahora le gana next Siguiente Skip Siguiente Esquip Esquip Mientras carga otro chiste Da un hombre por la calle y ve a un señor envolviéndose en papel y va y le pregunta ¿Señor qué hace? Y este le responde, disfrazándome de caramelo El señor se queda sorprendido y esto le dice a ustedes demente y le contesta no de chocolate Venga otro Está un padre y un hijo y este le pregunta ¿Papá, qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé hijo, pregúntale a tu abuelo Mierda como tarde Venga otro, este es el último que si no se me acaban Es una madre y un hijo y este le pregunta Mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas Ah, 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 qué bueno Bueno ya está Ahora le dan terminar Y ahora les enseñaré cómo usarlo Primero les enseñaré cómo descargar MT3 En el buscador ponen el título de la canción Ortista y le saldrán las canciones Antes de descargarlas podrán reproducirlas Y abajo en la esquina pone Descargar Y abajo en el buscador ponen el título de la canción Ortista y le saldrán las canciones La canción se les descargará en la biblioteca Música y dentro una carpeta llamada Sonda ¡Suscríbete al canal! Ahora les enseñaré cómo descargar videos de YouTube Cuando estén en el video copian el link Luego en el programa van archivo y en la primera opción Descargar desde YouTube Ahí pegan el link y seleccionan la primera Después aceptar y eligen dónde quieren guardarlo También pueden elegir calidad y tamaño Pero les aconsejo que no lo toquen ya te puedes dañarles el archivo Ahora podemos hacer lo mismo pero descargándolo en MP3 No un archivo descargar desde YouTube y pegan el link Seleccionan la segunda opción y aceptar Después eligen dónde quieren guardarlo Bueno esto ha sido todo Espero que les guste Compartan y denle a like Ya me he corrido que a gustito se está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!